Muy buenas noches, le devuelvo muy afectuosamente el saludo a Edwin Illesca, muchas gracias. También quiero saludar a dos grandes amigos, uno de ahora reciente, a Francisco Dací, asistimos a una presentación maravillosa, me honro de estar acá y de haber estado en la presentación de esa gran poesía, y a mi amigo Anastasio Lobo, otro gran poeta nicaragüense, a quien conozco hace 40 años. Muchas gracias. Mis brazos y mis piernas están rojos con mi sangre, y las quemaduras surcan mi piel. Dime, Zurita, ¿me atreví acaso a decirte que sufría? Si solamente supieras cómo lloro y no puedo despertar. Qué graciosa me verías si estuvieras como yo frente a los ríos de mi país, llorando por ti. Me contaron y no es cierto. Únicamente yo te he visto. Vi tu cara a color de la sabache y del cielo, pero no. Los muchachos sacaron banderas blancas en el campamento, pero igual nos golpearon. Estás tú entre los golpeados, los llorosos, los muertos. Estás tú también allí, mi Dios, durmiendo cabeza abajo. No hay perdón para esta nueva tierra, me dicen, y nada de lo que hagamos cambiará la suerte que tendremos. Pero yo lloro y no despierto, y mi Dios se aleja como un barco. Desiertos de amor. Fue el tormento, los golpes, y en pedazos nos rompimos. Yo alcancé a oírte, pero la luz se iba. Te busqué entre los destrozados. Hablé contigo. Tus restos me miraron y yo te abracé. Todo acabó, pero muerta te amo y nos amamos, aunque esto nadie pueda entenderlo. Hay grandes glaciares se acercan, grandes glaciares sobre los techos de nuestro amor. ¡Eh, ronca! Gritó mi lindo. Los dinosaurios se levantan. Los helicópteros bajan y bajan. Donde yacen los viejos galpones, las paredes muy altas con torres de televisión. Tú podrías aparecer en las pantallas, o sí, amor. En mis sueños enciendo el dial. Y allí apareces en blanco y negro. Digo, ese es el chico que yo soñaba. Ese es el chico que yo soñaba. Cuando despierto, solo hay heridos en un largo patio. Y cueros cabelludos colgando de las antenas. ¡Oigan, amigos! Les grité. Esas épocas ya pasaron. Solo se rieron de mí. Marcaron a los muchachos y a bayonetazos. Les cortaron el pelo. Fumas marihuana. Aspiras neopren. ¡Qué mierda! Fumas rojo asqueroso. Pero son lindos. Aún así yo me arreglo de verlos. Mojo la cama y fumo. Yo me enamoro de ellas. Me recho y me pinto entera. Envuelta en lágrimas los saludo. Pero todos sueñan hoy el sueño del ha muerto. Silbo, chico. Grandes glaciares vienen a llevarse ahora los restos de nuestro amor. Grandes glaciares vienen a tragarse los nichos de nuestro amor. Las nicherías están unas frente a las otras. De lejos parecen bloques. Todo lo vi mientras me daban. Pero me diré. Y mi guardián no pudo retenerme. Allí conocí los colores y vi al verdadero Dios. Gritando entre los esplados galpones de concreto. Aullando entre las santas males galpones de concreto. Mojándome entera entre los imposibles galpones de concreto. Mula chilena me insultaba mi madre. Ya llegará también tu hora. Me viví por muchos lugares y vi a mis viejos sin salir de allí. Son como Dios. Pero ellos no saben que su cachorra se está muriendo de amor y golpes. En las barrigas de los viejos galpones. Ahora me buscan pobres viejos ateridos. Pleñándolos de gruesos escupitajos juntos. Jóvenes y viejos reventaremos. Hay amor reventaremos. Hay amor reventaremos. La generación sudaca canta folk. Baila rock. Pero todos están muriendo con la vista vendada en la barriga de los galpones. En cada nicho hay un país. Están allí. Son los países sudamericanos. Grandes glaciares vienen a recogerlos. Blancos glaciares y hermano. Sobre los techos se acercan. Murió mi chica. Murió mi chico. Desaparecieron todos. Desiertos de amor. Canto de amor de los países. ¿Te acuerdas chileno del primer abandono cuando niño? Sí, dice. ¿Te acuerdas del segundo y a los veintitantos? Sí, dice. ¿Sabes chileno y palomo que estamos muertos? Sí, dice. ¿Recuerdas entonces tu primer poema? Dice sí, dice sí, dice sí, sí, sí. La noche canta, 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 canta. Bajo la tierra. Reaparece entonces. Levántate, mueva, entre los paísitos muertos, chilenos, somosas, karatecas y traidores. Levántate y devuélvele su vuelo y su canto. Al que sólo por ti paisa, abuela, canta y toma forma. Sí, devuélveselo a este el más poeta y llorado. Desaparecido del amor. Palomo y malo. Sí, dice. Gracias.